Hola amigos, es un gusto saludarle en esta mañana en Faro Político, comentarios de análisis de crisol de sanfelipe.com Sea usted bienvenido a este comentario editorial Mire, pues hay varios temas en lo que viene siendo seguridad pública En el sentido de cosas que están pasando a lo largo y ancho del municipio En donde la inseguridad va creciendo Y a través de una serie de paliativos se nos quiere decir que todo está muy bien Por ejemplo, este asunto de las racias o los mega operativos de Mexicali No sé si usted recuerda la famosa ley Arizona En donde se decía que la policía iba a actuar en razón del color de piel o del aspecto físico Bueno, pues en las racias es lo mismo Se habla ahí de que han detenido a unos cuantos, muy pocos, que con orden de aprehensión Asunto que no es ni de ellos, es de la policía ministerial ¿La base de datos de virus ha sido actualizada? Asunto que no es ni de ellos, o sea de la policía municipal Es asunto de la policía ministerial, no de la municipal Pero bueno, si se lo topan, pues tienen que actuar en consecuencia Y no digo que esté mal, no estoy diciendo eso Pero es como cuando uno cumple su obligación y quieren que lo premien O sea, eso es psicótico, eso no es posible Pero bueno, el asunto es, mire, para no especular Casos concretos, aquí en San Felipe Hay una, hay un negocio de lavado de autos sobre la avenida Mar Caribe Ahí, este, muy cerca de un negocio super flash En una esquina Y este, y ahí, pues un muchacho fue lesionado O se accidentó, o sea, eso está por saberse, por indagarse Hay huellas de sangre dentro del negocio Y, pues por alguna razón llegó a la parte trasera del negocio Un lote baldío, y ahí cayó En estos dos lugares hay huellas de sangre Hay rastros de sangre Dicen unos que pudo haber sido un machetazo Dicen otros que con el filo de una madera gruesa Pudo haberse lesionado Porque es una, es una herida en la cabeza Este, como si fuera con algo cortante, ¿no? No con algo contundente, un vato, una cosa así Sino, entonces dicen que pudo haber sido un machetazo De ser haberse una agresión de este tipo Bueno, pues ya es, este, hablar de palabras mayores Cosas que, pues definitivamente no estamos acostumbrados aquí en San Felipe a verlas Y luego hubo otro caso por ahí en un campo turístico En lo que se conoce como el Cerro Mocho Este, allá por la zona del Rubés En donde una persona fue encerrada en su domicilio Que es una traila Y le pusieron un candado que no es el suyo La golpearon, estaba desnuda Hasta que fueron unas personas y lo Lo rescataron Unos conocidos lo rescataron Bueno, esto que dice usted, bueno, pues todo esto que me está diciendo Bueno, pues que ahora con el nuevo sistema de justicia penal Resulta ser que la policía municipal Es la, la, la actuante principal Es la, la de primer contacto La que tiene que preservar escena del crimen Que es la que tiene que recabar las primeras, este, indagaciones Entregarlas al Ministerio Público La cadena de custodia de las evidencias En fin, una serie de, de nuevos requisitos De nuevos sistemas, vale la redundancia Y que, bueno, la policía municipal no está a la altura, eh No está a la altura y desgraciadamente es ahí En donde se están perdiendo muchas cosas, no En el sentido de que, pues este Si hay verdaderos delincuentes detenidos Bueno, pues alcanzan la libertad Por una deficiente policía municipal Ahora, de estos dos asuntos que le menciono Aquí en San Felipe A ninguno se presentaron a checar ahí Ver las huellas de sangre Ver si había pisadas por ahí Algún indicio, alguna cosa Que pudiera ser elemento para la policía ministerial Para que ellos, este, investigaran Quien pudo haber sido Si es que fue una agresión Y luego, pues este, por otro lado tenemos Este muchacho que le dieron, este, se lesionó O lo agredieron Pues la familia tuvo que pagar Dos mil quinientos pesos para trasladar Porque otra vez nos quedamos sin ambulancia Este, estas simulaciones que se están dando En San Felipe En donde estamos abandonados Pues en gran medida por la autoridad estatal Y totalmente abandonados por la autoridad municipal Hombre, este, es muy lamentable Lo que ocurre aquí Mire, también para decirle algo concreto Y que lo podemos ver Lo podemos, este, conocer Y que es un dato duro Un dato duro De por qué afirmamos De que estamos abandonados por la autoridad municipal Mire, ve que hay un programa De ese presidente con su gente Quiere decir que va al presidente municipal Se reúne en una colonia Hacen peticiones de obras, de servicios O de lo que sea Y bueno, posteriormente llegan estos Estas peticiones Se subsanan estas carencias En colonias normalmente populares Bueno Hubo una información hace días De Desarrollo Social Municipal Del señor Rocobo Que es el director ahí de SOM En el sentido de que se iban a hacer No sé qué tantas cosas En beneficio de X colonias Acá ha salido otra información De que en el valle Y que en la ciudad Y que no sé qué Y que todo esto es producto Del contacto que ha tenido El presidente municipal En estas jornadas Que llama el presidente Con su gente Y pues aquí Déjenme decirle Aquí en San Felipe No hemos tenido Una sola jornada El presidente con su gente Una sola no la hemos tenido Entonces Pues eso quiere decir Que no somos su gente ¿No? Y ahí estamos A la buena de Dios Este Pues para nada Nos ha servido Que Alfredo Escoblán Y síndico procurador Sea nacido aquí Tenga negocios Tenga familia Tenga mil cosas De nada nos ha servido Porque pues Es un monigote allá Que lo mandaron A los operativos Y que ya dio cuenta Él de que Todo se hace Dentro de la ley Y que quién sabe qué Oiga Este Esta Es Es querer Este Justificarse En algo En donde Están chamaqueando Al presidente municipal Al director De seguridad pública Porque No se dice Que no haga su trabajo El trabajo De la policía Preventiva Municipal Preventiva Es prevenir el delito No perseguirlo Ese ya es asunto De la procuraduría Que es lo que No requiere Gracias De que por tu aspecto Porque yo pienso Creo Que eres delincuente O que Mañana o pasado Entre media hora Vas a delinquir Te llevo a la cárcel Esa no es la función De la policía municipal La función De la policía municipal De la preventiva Municipal Es prevenir el delito ¿Con qué? Con presencia Y si en el camino Se encuentra Con alguna flagrancia Bueno pues actúa Y detiene Ese es el El asunto De la policía municipal Entonces Que hagan Estas redadas Bueno Habría que ver Le digo Pues tanto nos quejamos De la ley Arizona Que la policía Iba a poder actuar En contra Por el color de piel Pues aquí es la misma Aquí es la misma Si alguien No se viste A gusto Del canon Bueno pues ya Por eso es merecedor De pasar un mal rato Y de los 100 Que detienen 90 y tantos Salen Entonces ¿Qué quiere decir? Que se llevan A mucho inocente Y con poco Resulta O sea Mucho ruido Y pocas nueces Esa es la verdad De las cosas Ahora que hagan La chamba Que hagan el trabajo Nadie Eso no se le puede criticar Que manden al síndico Para decir que todo Está muy bien Y que la gente Aplaude Oiga mire Es muy raro Que alguien A un gobernante Le diga Estás mal Lo que estás haciendo O sea Por favor Hombre O sea Es que Si es que la gente Está aplaudiendo Que actuamos en su colonia Porque también La gente ve a un cholo Que se le Denomina así Y dice Ella es delincuente Y no necesariamente O sea No necesariamente Es así la cosa Pero en fin Como le digo Estamos abandonados Por la La Autoridad municipal Y al parecer San Felipe O la gente De San Felipe No es gente Del presidente Le agradezco muchísimo Al favor de su atención Mi nombre es Martín Bojorquez Gracias Adiós Gracias Adiós Gracias